Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Leyes, estamos aquí en el Atraco al Casino, versión por la fuerza Me diréis, Dani, hay algo raro aquí, no eres el anfitrión de la sala, efectivamente amigos, no soy el anfitrión de la sala porque esta actividad, bueno, este atraco no lo he creado yo O sea, me diréis, Dani, pero como que no lo has creado tú si ya has hecho todas las misiones anteriores preparatorias que las has subido al canal incluso Sí, chavales, las he hecho todas, pero las opcionales, que son las que son iguales, o sea, me refiero, las preparatorias que he hecho anteriormente las he subido al canal Porque eran misiones diferentes a las que hice en el atraco anterior, ¿vale? Pero las misiones opcionales, que son las misiones que puedes hacer para que el atraco sea más fácil, para que no sea imposible Pues esas misiones opcionales son completamente iguales en los tres atracos Entonces, las iba a jugar, no las podía grabar ni subir porque ya las he subido y las habéis visto, entonces será un aburrimiento Y aparte, ¿para qué la voy a jugar yo? Sí, es un aburrimiento también Entonces, lo que he hecho básicamente es coger a este grupo de suscriptores que tienen ya el atraco con todas las misiones opcionales hechas y todo Me han invitado y nada, pues luego vamos a jugar con ellos, o sea, que al final es lo mismo, ¿sabes? Que seamos nosotros anfitrión de la sala o no En fin, bueno, vamos a darle caña Y lo dicho, atraco por la fuerza, amigos Vamos a dar el pistoletazo de salida a los suscriptores diciéndole que ya le pueden dar Ahí está Y amigos, lo dicho, este atraco no es como el otro que entramos disfrazados de... no sé ni de lo que íbamos, tío De... De fumigadores era, ¿no? Sí, porque había una plaga de cucarachas Tenemos que fumigar Y terminamos fumigándoles las cabezas a todos Esto tenemos que entrar por la fuerza Además creo que es por la puerta principal la entrada, ¿eh? O sea, se va a liar, amigos, se va a liar fuertemente Muy fuertemente Vale, quitamos la cinemática, ahí está Ok Ahí está, puerta principal La entrada, puerta principal, la salida En el anterior atraco salimos por la puerta trasera Entonces este va a ser diferente El comprador va a ser intermedio Es decir, vamos a tener que ir a otros lugares del mapa, ¿vale? Y nada Pues... A darle cañita, amigos A darle cañita Eh, hostia, como le doy a listo, ¿no? Ya, ahí está Pues nada, amigos Ahí está También hemos comprado el pistolero de señuelo Y el vehículo de incógnito Para que al escapar la policía no nos persiga tan de cerca Y ya estaría todo, amigos Se viene, se viene O sea, vamos a ver Cómo es este atraco, la verdad No tengo ni idea A ver, el comienzo va a ser diferente Pero creo que después del final A la hora de robar el dinero y tal No creo que se diferencie mucho Ujo, qué guapa la indumentaria, ¿no? Eh... ¿Cuál me pongo, chavales? Es que el azul está más gustado Pero es que ahora ya la he perdido ¿Dónde estaba, tío? La he perdido, la azul Aquí, aquí perdí La he perdido Me cago en mi padre Bueno, mira Esta De navegador Correcto Pero... ¿Qué cojones, tío? Bueno, vale, pues esto ¿Y por qué se ha cambiado? Bueno, no entiendo nada Pues vamos así Vamos, vamos Ahí, elegantes Elegantes hasta para atracar un casino, amigos Claro que sí, me cago en todo Brutal, eh Vale, pues vamos para allá, chavales De esa de suerte Espero que todo salga bien A ver, a ver A ver cómo es este atraco Que a lo mejor este es mucho más complicado que el otro No tengo ni idea Por cierto, dejad muchos likes Si queréis que os traiga el atraco también final El atraco de sigilo, ¿vale? Y eso Si veo que apoyéis mucho el vídeo Pues eso os lo traeré Eh, loco Ha petado Ha petado Bueno, ya está, ya está Ahí vamos Anda quedado, eh Anda quedado Tú elegantones Pues que comienza la fiesta, tío ¿Y con qué coche vamos? ¡Hala, hala! Que voy con la máscara de un perrito, tío Qué guay Vale, vamos con un coche normal Voy con un perrito, tío Vamos, bro Ahí está, claro, ¿eh? Como no tenemos que fumigar, pues vamos con un cochecillo normal Vale, voy hasta el casino Pero a ver si me ha parado la mina de diamantes de The Diamond Se encargarán de quemar el coche En cuanto entréis Dejaremos los coches de huida Vale, no lo he leído bien Bueno, da igual Ya después veremos Pues nada, chavales Vamos para allá A reventar Es que no Buah, bombas caseras Claro, realmente Bueno, no sé si tenemos que entrar disparando del tirón No tengo ni idea, ¿eh? O no sé si hay que explotar las puertas Claro, hay que explotar las puertas, creo, ¿no? Porque tuvimos que robar bombas térmicas ¿Os acordáis, tío? Entonces, creo que Hay que poner las Las bombas para entrar por algún lado Digo yo, ¿eh? No lo sé O sea, no me echéis mucha cuenta Vale Vale Entra al casino, ¿vale? Pero, ¿así? O sea, ¿así? Oye, el carraco este, ¿no? Hola Ah, pues para dentro, chavales Ah, a atracar Perfecto Estupendo, amigos Estupendo Se viene, ¿eh? Hostia, que vamos a entrar así a lo loco Y ya está, tío Hola, 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 hola Vale, me da mal que no han quitado la cinemática Los suscriptores lo están haciendo bien Porque han quitado la cinemática Que ya hemos visto Y las que no hemos visto Las han dejado Así que, GG para los suscriptores GG Uno, uno, vaya entrada a triunfar, ¿no? Vale Eh, pillamos esto Ve hasta la sala principal Ok Espérate, primero vamos a Bueno, vamos a ir avanzando ya, ¿no? O sea Tampoco hay mucha gente Guau, 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 guau Que locura, tío En todo el casino Venga, a ver si ahora tienes huevo de nuevo en el coche, ruletita Jeje Que vaina Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, a la sala principal Vale, las estamos reventando a todos Venga, máquina Venga, máquina Seguimos, seguimos, seguimos Me cago en Vale La casita, ahí está Vamos, vamos, vamos A tope, chavales, a tope No hay quien nos pare Ah, por aquí no se puede pasar Eh Muerto, muerto Ahí estamos Ya, por todo ese dinero que me robasteis Jeje Vale Eh, por aquí, ¿no? Ahí está Vale, ve hasta la sala personal Perfecto Vámonos Eh, pasa tu tarjeta ¿Solamente hace falta un? Sí Eso parece, amigos Eh, bro Ah, vale, espera que tu equipo llegue, ok Ya estamos aquí Seguimos, madre mía Somos gatitos, perritos Y cochinitos Sí Han ganado, eh A ver Se viene La sala personal, eh Ojo, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? La entrada no ha sido fácil La verdad Yo creo que este atraco va a ser más fácil que la anterior, eh No sé por qué Bueno, pues a ver No sé yo Ve al sótano Vale Seguimos por ahí Oh, qué guay Esto, ¿no? Vale, pero este no es malo O sea, este venía O sea, es que me parecía como alguien malo Pero vamos, el tío iba corriendo en plan que tenía más miedo ¡Másalo, másalo! Vale Inventario Blindaje corporal Ahí, que me han quitado el blindaje Vale Eh Vamos a coger por aquí mismo Ah, que esto está cerrado, loco Vale, pues por allí, por allí Es que pone que vaya al sótano Entonces supongo que habrá que utilizar el ascensor Contra, que esto está cerrado también Me cago en mi padre Vale, por aquí, por aquí Vale, cuidado Que aquí tenemos a otro, eh Ahí, para casita Cuidado con ese de ahí Vale, no puedo disparar a través de esto Cuidado, cuidado, cuidado Un tío aquí Oh, oh, oh Me ha reventado, me ha reventado Me ha reventado, este me ha reventado, eh Este me ha reventado Me cago en todo, tío Que no me puedo subir esto al máximo Mira, ahora Blindaje corporal Perfecto, vale Eh Pasa la tarjeta, ok Imagina, que tarjeta y que pasa, ¿no? Ahí está Vámonos ¿Qué pasa? ¿Dónde están, tío? Vale, aquí Otro por aquí Vale Pues nada Ah, aquí hay que pasar la tarjeta también O sea, no hay que hackear, eh No hay que hackear nada, eh, chavales Vale Vámonos Supongo que será por aquí No sé si es por el ascensor o no, eh Vale, monta carga ¡Ala, ala, ala! Loco, pero ¿por qué no me baja? ¡Eh! 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 Loco, que mis compañeros están abajo ya y yo, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes llamar al ascensor porque está ocupado Venga ya, sí, hombre Loco Para usar el ascensor Vale, ahora Loco Que no me dejaba utilizar el maldito ascensor Vale, vale Estamos aquí, estamos aquí Vale, ¿y por dónde salgo? Bro Estamos bugueados los ascensores Vale, vale Ya estamos aquí, ya estamos aquí Cuidado que aquí la peña ya Dispara más contundentemente, eh Cuidado Vale, vale Bueno, eso de que dispara más contundentemente es un poco relativo Los estamos reventando a todos, la verdad Cuidado que tenemos una y otra Nada, pasando, pasando Vamos, 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 vamos Vale Introducimos la tarjetita Metemos Perfectísimo Ahí está Pues nada, chavales Ya estamos aquí Fácil, fácil, eh O sea, la verdad que sí Vámonos Vámonos Vámonos, perrito Vámonos, mi perrito Entro en el pasillo de seguridad Pues allá que voy Espera que tu equipo entra en el pasillo Bueno, ahora vendrán, ¿no? Espero Pero nada, chavales Ahora esto creo que ya es Robar otra vez Bueno, supongo que ahora la huida No sé si será diferente No tengo ni idea, eh No tengo ni idea Pero bueno, vamos allá El que tiene que ser diferente es el del sigilo, ¿no? Porque Claro, el del sigilo Si te detectan Supongo que no se va O sea, te descalificarán, ¿no? Ya que tiene que ser De manera sigilosa No sé, la verdad No sé cómo será El del sigilo Ya casi hemos llegado Vale, hay que esperar Que lleguen los compis Hombre, es que con esto Ha sido mucho más fácil, eh O sea Ya estamos aquí, ya estamos aquí Estamos aquí, papacito Eh, vale Pues hay que Utilizar explosivos Vale ¡Hala, hala! ¿Qué estaba con explosivos? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, tío! Vale Vale, para colocar El último explosivo ¿Ya está? Vale, sal De la zona de explosión Aquí, ¿no? ¡Ah! A detonarlo Pero, espérate Ah, lista de contactos Eh, pues ya Y selecciona detonar En tu lista de contactos Ojo, Pepo ¿Dónde está? Aquí, detonar bomba ¡Ah! ¡Ah, chavales! Ya estaría Ya estaría, hermanos ¡Vámonos! ¡Ulo, ulo! ¡Qué guapo, chavos! El efecto Vale, pues chavales A coger el botín Vamos, vamos, vamos A ver Colocar cargas Vale, aquí podemos colocar Cargas térmicas A ver, a ver A ver Para pillar lo de hecho Que está aquí dentro Vale Vale, 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 vale Hostia, ¿y cuánto tarda esto, bro? Mmm Vale, ya Qué guapo, tío Vale Pillamos el dinerito Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos un minuto 50 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perrito, vamos Mi perrito bonito Vale, chavales GG, eh GG Dinerito para el perrito Dinerito para el perrito Amigos Ahí estamos Vámonos 746.000 de bote Está guapa la La máscara, eh Un poco Triangulada Está hecha solamente con triángulos Bueno, tú sabes, ¿no? La nariz no Vamos a ver, amigos Oye, un atraco Bastante de chile, eh Sí, sí Yo, yo, corre, corre Vamos, perrito Que no tenemos todo el día Bastante de chile el atraco La verdad Las cosas como son Eh Eh, 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 eh Vale, aquí hay otro Vale, sí, sí Tenemos otro De hecho, por favor, ha quedado un minuto No os preocupéis Queda tiempo Que nadie se preocupa, amigos Queda todo el tiempo del mundo Ahí está, vámonos A coger dinerito Ahí lo lleva Y mira cómo coge Madre mía Te imaginas, tío Está ahí en un banco Yo cogería dinero hasta con la boca, tío De verdad, eh Me sacaría también el rabo Empecé a coger dinero también con el... 40 segundos Vale, me da tiempo Me da tiempo No reyes que me da tiempo Madre mía Un millón 580 mil Hoy hemos robado más, ¿no? ¿Cómo hemos robado tanto hoy, tío? Sí, 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 sí Hoy hemos robado mucho más El anterior Fueron un millón 400 Creo, algo así Vale, 20 segundos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vámonos, nos vamos Vámonos, vámonos De aquí Que ahora empieza a salir el gas, tío Vámonos, vámonos Vámonos, chavales Más de 2 millones, eh Brutal 10 segundos Ay, Dios mío, el gas Ay, Dios mío, el gas Que todavía no vienen los compañeros ¿Qué les pasa a los compañeros? ¿Pero qué pensáis? Eh... Ya viene el gas Vale, nos vamos Vámonos, nos vamos Venga Ah, por aquí, por aquí Uy, ahí está We have the money, baby Vámonos Tarjetita Cuidado que ya empieza a venir el gas Y nos vamos Uy, cuidado que ya se está inundando esto Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nos atoxicamos de gas Que, que, que claustrofobia, tío Ver ahí el gas viniendo para nosotros Vale, chavales Pues... 2 millones 115 mil dólares Eh, me cago Encima, la verdad Un poco sí que me cago encima, eh Brutal, tío Pues ya estaría, ¿no? La verdad es que Si haces las misiones opcionales Muy fácil Si haces las misiones Si no haces las misiones opcionales Es imposible Ya os lo digo yo O sea... Es completamente... Uy, 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 aquí hay que salir Uy, uy, aquí hay gente aquí, loco Hay refuerzos de seguridad Bueno, claro, también Tiene sentido Porque estamos jugando Cuidado, cuidado Que cada vez que nos disparan Nos quitan dinero, eh O sea, estamos jugando En el de por la fuerza Entonces vamos con un montón de armas Entonces es normal Que nos opongan más resistencia ahora Pero bueno, igualmente Ahí Igualmente Les estamos reventando la cabeza Eh, bro Ah, parecía que no estaba muerto, tío Sal del casino por la entrada principal, ok Pero vamos por el ascensor, ¿no? Sí, sí, ascensor, el ascensor Cuidado A ver si ahora no se me queda bugado el ascensor De verdad que antes me dio un poco de miedo Pasamos la tarjetita Ahí está Y usamos el ascensor Vámonos, chavales, vámonos Nos vamos Eh Otra vez no me deja Ah, vale, ahora Tío, es que de verdad Cuidado, eh Madre mía ¿Vale que salir de aquí? Vale Eh Eh ¿Qué me ha disparado, bro? Me cago en tu pare, vale Me ha tocado, me ha tocado Me cago en tu pare No, 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 no Bien, bien, bien Vale, un segundo porque me han tocado, eh No te pongas a comer ahí en medio Blindaje Eso, eh Nos venimos por aquí Vamos, 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 vamos Vale, estamos ya aquí Estamos ya aquí al lado, eh Bajamos Salimos por aquí Queda un compi, eh Hay un compi que está perdido Vale, viene, viene Mira, está aquí celebrando ya todo Celebrando la Navidad, amigos Que Navidad nos vamos a pasar, eh Madre mía, millonarios todos Eh, pues se vienen ahora los folies, eh Ah, no, 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 no Que hay que salir de aquí, claro Cuidado Por ahí viene a mí que no se puede coger, eh, chavales Olo, olo, olo Petao, petao, petao 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 Petao, chavales Cuidadito Cuidadito Vale Vale, vale, vale Seguimos avanzando, seguimos avanzando Vamos, vamos Cuidado detrás Esa es Vamos Hola, qué tal, mi coleguita Cuidadito Eso es Eso es Otro por abajo Madre mía Cómo caen, eh Claro, vienen sin el El antidisturbio El casco antidisturbio este Que te traía Hostia, el carrito Hostia, ese carro es el que está esta semana No puede ser Ese carro no es el que está esta semana, eh Error Ese no es Madre mía, mete el blindaje ya Porque ahora me lo voy a tener que meter fuera Así que Me lo meto ya ¡Eh, ha muerto un compi! Joder Pero, ¿y el compi? Ha muerto un compi, chavales Madre mía, que se nos Pero, ¿dónde está? ¿Qué? Chavales No entiendo ¿Ha muerto un compi? Pero no aparece ¿Dónde está, tío? Sal Espera que tu equipo llegue ¿Pero dónde está? ¿Qué the fuck, tío? Eh, chavales Vale, ya viene No, no viene Literalmente no entiendo nada, eh No entiendo nada O sea, a ver ¿Cómo ha muerto, tío? No sé No sé No viene ¿Qué ha pasado? A la mierda la atraco Se bugueó ¿Cómo que se bugueó, loco? No, no, no Me creo yo esto Venga, no, no, no Venga, va No me toques el huevo, eh Tío, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Estoy afuera y no puedo entrar Estoy bug No me lo puedo creer, tío O sea What the fuck Vaya mierda ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos, loco? Nada Claro, es que Él ya está fuera Y necesitamos que estemos aquí Los cuatro para salir Nosotros de aquí dentro Está él fuera ya O sea, se ha bugueado completamente Eh, pues nada Voy a decirle que se Mátate el que esté fuera Yo que sé Vamos a matarnos Vamos a cancelar la operación ¿Sabes? Vamos a suicidarnos ¿Vale? Para que reinicie Y supongo que reiniciará ¿Sabes lo que os digo, no? Que no No tendremos que repetir Tantas cosas Sino que reiniciará A ver, ahí está Me va a poner la misión fallida ¡Se ha bugueado el atraco, tío! Misión del golpe fallida De verdad Hay que empezarlo de nuevo, tío De verdad No se puede repetir de esto En plan Repetición rápida No me estoy creyendo esto, loco No me estoy creyendo esto, loco Te lo juro, eh No me lo estoy creyendo Pero bajo ningún concepto, tío Reiniciar rápidamente Reiniciar rápidamente Yo no sé si vamos a aparecer ya con el dinero y todo, eh O sea No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Me cago en todo, tío Se ha bugueado O sea, me está diciendo por aquí el suscriptor Que ha muerto Y en vez de aparecer dentro del casino Ha aparecido fuera del casino ¿Sabes? ¿Y ahora dónde estamos apareciendo? Ah, mira, mira, mira Pues aparecemos aquí Vale, vale, vale Vale, aparecemos ya con el dinero Menos mal, chavales Bueno, espérate Que ahora no podemos coger ni armas Espérate Vale, ahora Buah, qué bugazo, tío Vale, chavales Menos mal Menos mal Que aparecemos aquí Menos mal Lo entendéis No lo que ha pasado O sea, el suscriptor Ha aparecido Fuera del casino ya Cuando ha muerto Ha aparecido fuera Y el La misión Está programada Para que cuando O sea, para que los que están dentro del casino Si quieren salir Tienen que estar todos los participantes En la puerta para salir Si hay tres Te pone espera tu equipo Entonces, claro Como el otro ya se ha bugado Y ha aparecido fuera Pues claro No podemos salir nosotros Porque el otro estaba fuera Vaya bugazo, tío O sea, vaya mierda, chaval Vaya mierda de bug, tío Bueno, da igual porque Lo hacemos de nuevo, chavales Lo hacemos rápido, sencillo Y no pasa nada Oye, ¿cómo hago? En plan Vale, así Si apunto Y me Si apunto Y me como los aperitivos No hacer la animación De comerse el aperitivo Que es lo que me toca los huevos Chavales Algo tenía que ocurrir Yo sabía que algo tenía que ocurrir, tío Soy el gafe Vale, utilizamos el ascensor Hombre, también hay que decir Que es culpa de Rockstar Que se ha bugueado O sea, se ha bugueado El maldito atraco, ¿sabes? Me cago en todo, tío Vale Vámonos Eh, no Por aquí no Lo que pasa es, claro Es que mata ahora A todo el mundazo Otra vez, ¿sabes? Olo, olo, olo Vale Este por aquí Se ha montado aquí Vale Va, va, va Seguimos, chavales Vamos rapidito Vamos rapidito Salgo del casino Por la entrada principal Vale, ahora vamos a salir Por el casino Eh, blindaje Ahí está No me la quiero jugar Para no morir otra vez No, es que se va a bugar otra vez Esto está mal hecho O sea, si Está bugueado seguramente Si mueres en alguna zona o algo Pues te bugueas y punto Vale Han reforzado la puerta principal Va a estar muy complicada Me da igual, loco Este por aquí Vale, ya estamos Ya estamos en el mismo sitio de antes Así que Vale, todo fuera Venga, aparece máquina Esa desgracia Un putiraco sin querer Le he dado, la verdad Lo he matado sin querer A lo de esto A lo de esto Que fácil Es coser y cantar, eh La verdad El atraco este Es muy easy Nos metemos el blindaje Ahí está Y ahora sí que sí Ahora estamos los cuatro vivitos Y coleando Espero que no haya ningún tipo de bug Cuidado Cuidado que para tú Que todavía nos bugueamos Vale, ya está Vámonos Vámonos Se lía Se lía Ahora aparecerán todos los policías Llegando, ¿no? O no sé A lo mejor hay otra animación diferente Vamos a ver Ojo Tengo miedo ¿Te imaginas que se queda la pantalla en negro? Es que me lo espero, eh Me lo espero Porque está hoy GTA bugueado, tío Ojo, ojo Ahí viene, ahí viene Es la misma animación, tío ¿En serio? ¿No se han currado los de roster Ni tres animaciones diferentes? Ah, sí, sí Son diferentes Son diferentes No, no son diferentes No son diferentes Es la misma Es la misma animación, chavales Me cago mi pared No se han currado Ni tres animaciones diferentes ¡Olo, olo! Hay mucha más peña, eh Loco Yo pillo esto y nos vamos, eh Ah, que no puedo cogerlo Que no puedo coger el vehículo, tío ¿Qué cago en mi pared? Vamos para allá Vamos para allá Vale, realmente Si cruzamos por aquí Es que por aquí Ya no hay más policía, madre mía Súper mal hecho El, el, el Súper mal hecho, tío Fíjate Están todos los polios Rodeando el casino Y por aquí ni nadie, tío No tenemos ni que disparar Falsísimo Tío, qué mal hecho Está, está mal hecho, eh Esta parte está mal hecha La verdad O sea, pero es que tenemos que ir A una zona en la cual Ni siquiera hay policía, tío Vale, pues nos vamos, nos vamos Ojalá me atropelle un coche Y me cierra la boca En plan Que era difícil Que era fácil, ¿no? Pues toma Te atropella un coche Lleva el botín al comprador Y tanto, y tanto que sí Vale, tenemos un helicóptero de arriba Que ni siquiera dispara Es buena gente Y solamente nos, nos mira Y nos saluda, amigos Mira que buena gente Vale, cuidado que se están Ah, no, no, no Nada, nada No hay nadie Vale, nos venimos por aquí Y pillamos las carritas, babies Las carritas Vámonos Lleva el botín al comprador Let's go Let's go Let's go Vale, lo suyo es Eh... Perder a la poli Es que tenemos 5 estrellas, ¿eh? Sí, 5 estrellas Eh... Muy bien, nos va el comprador Yo creo que la policía la vamos a perder Mientras que vamos andando Porque además Tenemos 5 estrellas Pero habéis visto Nos respawnean policía O sea, es fácil, es fácil Nah, chavales Porque además tenemos activado Lo del señuelo y eso O sea, lo del señuelo Que compramos antes del atraco Hace que La persecución policial No sea tan vasta, tío Vale, pero igualmente Tenemos coche de policía Ahí delante, o sea Vamos, cuidadito Bueno, tengo un helicóptero arriba Bueno, igualmente Vamos a ir yendo Para allá Para la... ¡Ostras! No me esperaba esto aquí Hermano No puedo pasar No puedo pasar Literalmente no puedo pasar La madre que os parió a todos Pío, que no puedo pasar, hermano Me cago Cógelo, cógelo Arranca Tú te puedes creer esto, tío Tú te puedes creer esto, tío Bueno, espérate Que me pinchas la rueda Vale, ahora, ahora, ahora Vale, bro, vale Tú te puedes creer, tío Un maldito camión gigante Que no nos dejan a pasar Me cago en mi padre Vamos, vamos, vamos Ahí Cuidadito, cuidadito Qué buena suerte, chavales Vale, la señal del señuelo Ya la perdemos, eh O sea, yo creo que Es que para no de la poli No va a ser nada fácil Bueno, nosotros vamos a seguir A esta gente, chavales Que seguro que esta gente Sabe lo que hace Yo confío Si os fijáis Es que por el camino ahí Me estoy fijando que por el camino ahí De esto de policía En plan Controles de policía Eso para que sea más difícil, ¿sabes? Se han puesto predeterminadamente, creo yo Mira, aquí viene otro poli Hola, ¿qué tal? Hola Mira, ya tenemos otro Ya, menos mal, hombre Ojo Uy, uy, uy F, F Uy, uy, uy Me han reventado, me han reventado A ver, poco se habla Sí, 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 sí Eh, ¿por qué está explotando tantas cosas Por ahí detrás, tío? Tengo miedo, eh Tengo miedo, eh Tengo miedo Eh, bro Están explotando cosas por ahí detrás Tengo miedo Me voy Vale Eh, yo voy a seguir a esta gente Porque quizás Ah, vale Es este que está tirando bombas, tío Vale, me estaba cagando, tío Te lo juro, eh Me estaba cagando encima Digo, ya está Se vinieron los lanzagranadas Y perdemos el atraco otra vez Eh, yo voy a seguir a este Pero de verdad que no tengo ni idea De dónde vamos, eh, chavales O sea, os prometo que ahora mismo No tengo ni idea Creo que estamos yendo Para la estación esta de tren Vale, por aquí Buah, que va Tenemos a la poli Eh, es que necesitamos una estación Yo que pensaba que este hombre Nada, que va, que va, que va Nos ve, nos ve la poli, tío Ah, pues no Aquí no nos ven Está la cosa complicada Creo que nos van a ver aquí, eh Viene un coche, viene un coche Ahí, viene un coche Me cago mi padre, bro Loco, por favor No, helicóptero, no Por favor, tío No creo, loco No, te ve, te ve, te ve, te ve Dios, no se quita, eh Se quita Nah, no se quita la poli, tío No se quita Nos llevamos aquí media hora Y no se quita, bro What the fuck, tío Súper falso, eh ¿Qué pasa? A ver, yo es que pensaba Que esta gente tenía idea De alguna estación de tren o algo Pero que va, no tienen idea de nada, ¿sabes? Yo los he ido siguiendo pensando Que ellos sabían, ¿sabes? Me cago en mi padre Anda que yo también Bueno, pues No sé, chavales No sé No sé No sé para dónde ir Eh, a ver Voy a Claro, tengo el helicóptero aquí arriba Nada, vamos a correr por la carretera Y a tomar por saco Hay que buscar una estación de tren Eso está más claro que el agua, chavales Entonces Aquí en la montaña no vamos a hacer nada A ver Vamos a venir para acá Qué fail, eh Qué fail, tío Hemos hecho a punto de perder la poli Qué maldito fail, loco A ver A ver Que está siendo bastante complicado Perder la policía Voy a ver Nada, es que llamando al este no te deja No te deja porque además somos dos Imposible Voy a ver si veo la estación del tren Es que lo guay para perder la poli Es meternos en una estación de tren ¿Sabes? A ver Hola, qué tal Y creo que por aquí Nada, no sé Loco, estoy súper perdido ahora mismo, chavales Estoy perdidísimo, hermano Te lo juro, eh No sé cómo perder la policía Vale, aquí, aquí, aquí Aquí una estación de tren Efectivamente Lo que pasa es que esta estación de tren no coge Vamos, no coge por ni una Buah, la piedra Es que yo estoy buscando un túnel realmente, ¿vale? Qué asco, por favor Me está dando un asquete esto, chavales De verdad, qué asquete está dando, eh Está dando asquete, eh Sí, 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 sí Madre mía, no Me veo otra vez la poli Me veo otra vez Me veo otra vez Me veo otra vez Vale, no me ha visto No me ha visto, menos mal Vale, a ver si ahora, a ver si ahora, chavales Ahora estamos en la estación de tren Aquí se supone que no debe aparecer nadie Vale, veo otro coche por ahí delante, tío Vale, yo creo que ya sí Yo creo que ya sí los perdemos, eh Uf, nos ha costado la vida, eh, chavales Dios, ha dado asquete Ha dado asquete, la verdad Bien, otro coche de policía por la derecha A ver Nada, pero ahora Ahora se nota que la policía ha bajado un poco ahí La intensidad Vale, se quitan los Quedando coche de policía Ya está, ya está O sea, no os preocupéis Creo que tenemos que ir aquí Tío, no se quita, eh No se quita, loco Y es que han Vale, ya, menos mal Ostras, hermano ¿Hemos estado 10 minutos, tío, con la policía? Bueno, 10 minutos no Pero me refiero a quien el desierto perdió Madre mía, de verdad Qué agonía lo de la policía Pero es que además no tiene ni emoción Porque, ¿sabes? Que no te van a matar Pero es que no paran de seguir ¿Sabes cómo, tío? De verdad, qué pesados Bueno, chavales Pues vamos a completar el atraquito Obviamente tenía que ser complicado Porque lo hemos puesto en nivel intermedio El siguiente atraco El de sigilo, el último Pondremos la entrega al nivel más alto Entonces, a escapar de la policía Verachu Verachu para escapar de la policía En el nivel más alto Vamos a llorar Vamos a llorar, chavales Bueno Amigos, por fin Vamos, vamos, vamos Ahí está Entregamos Las paquetades Tenemos aquí Uy Hemos chocado a los que le vamos a entregar el paquete hoy Pero bueno Uy, qué pintilla, eh Joder, más Yo que sé Enhorabuena Felicidades En nada Nada, nada Buenas, chavales Misiones de copias Uy, buenos días Ojo Oro esta vez, eh Vamos Me he puesto Segundo Botín potencial 295.000 Yo me llevo el 15% Creo, eh O sea Ahí va Me llevo el 15 El que se lo llevan Todo es el anfitrión 185.000 dólares Bueno No está mal No está bien Dinero total Ganado 185.000 dólares No está nada mal Pues nada, chavales Este ha sido el atraquito De Por la Fuerza Si apoyáis mucho el vídeo Pues os traeré El último Que es el del sigilo Así que nada Espero que os hayan encantado Y espérate porque Puede ser que salga ahora Otro cinemática del Esther, ¿no? Bueno, saldrá la misma, ¿no? No creo que cambie mucho Vamos a verlo Vamos a verlo Que nunca se sabe Nada, saldrá la misma Digo yo Lo desplumamos Sí, yo creo que es el mismo Bueno, vamos a ver A lo mejor tiene un final diferente Puede ser Sí, es el mismo Pues nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero os haya encantado El atraquito Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código danisrep Fornite La tienda de Fortnite, amigos Y bueno, vamos a verlo Hasta el final Porque habrá gente Que no lo habrá visto Ahora que lo estoy pensando Ahora nosotros nos vamos Para dejarlos solitos Que bonita, amigos El amor El amor El amor En la calma Del esto Ahí estamos Quedaba más guay El primer atraquito Que era de noche Así Que se había casi Encendido Quedaba mucho más guay De noche, la verdad Bueno, amigos Pues ahora sí que sí Golpe superado Ahí lo tenéis Pues nada En final 185 mil dólares Espero os haya encantado Lo dicho Live favoritos Suscribiros al canal Activando la campanita Muy importante Y nada hermanos Un besito Y hasta el próximo vídeo Adiós